...distintos pronunciamientos judiciales en el mundo sobre el trabajo en plataformas. Para tal fin nos acompaña un panel de lujo. Tenemos a David Bardey, doctor en Economía y profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Mauricio Toro, politólogo, magíster en Administración de Empresas del ISEAD Business School y representante a la Cámara y que actualmente tiene un proyecto de ley sobre trabajo en plataformas. También contamos con la presencia de Rodrigo Lara, abogado, magíster en la Escuela Nacional de Administración de Francia y senador de la República, al igual que Mauricio cuenta con un proyecto de ley sobre trabajo en plataformas. Cristina Fernández, economista, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y cuenta con otro estudio de maestría de la universidad en NYU y actualmente trabaja como investigadora de FEDESARROYO. Y por último Natalia Ramírez, abogada y filósofa, doctora en Derecho de la Universidad de Harvard y directora del área de Derecho Laboral de la Universidad de los Andes. Un saludo para todos. Para efectos prácticos el evento tendrá el siguiente orden. Natalia presentará a nombre del semillero el primer borrador de trabajo y derecho. Posteriormente cada uno de los panelistas tendrá un espacio para ofrecer sus impresiones sobre el informe. Después abriremos una discusión que articula derecho, política y economía en el cual cada uno de los panelistas podrá presentar su posición frente al trabajo en plataformas. Y finalmente abriremos el espacio de preguntas al público que recogeremos por el chat y también por el Facebook Live que está transmitiendo la facultad en su Facebook. Antes de comenzar les quiero pedir a nuestros panelistas controlar el tiempo en sus intervenciones para poder permitir la participación de los asistentes a través de sus preguntas. Y por último pues decirles y reiterarles el agradecimiento del semillero por aceptar nuestra invitación y esperamos que esta discusión sea de utilidad para todos los asistentes. No siendo más le doy paso a Natalia Ramírez. Muchas gracias Juan Felipe y de nuevo a nuestros invitados por aceptar participar en esta conversación. Voy a compartirles una breve presentación sobre los principales hallazgos de nuestra revisión jurisprudencial. Y voy a medir mi tiempo para no excederme. Me disculpo por ese pitico que se va a ver frecuentemente pero no sé cómo quitarlo. Bien, entonces déjenme empezar diciendo que agradezco el trabajo de los estudiantes que participaron en este informe. Juan Felipe Parra que soy el moderador, fue uno de los autores. junto con Antonia Celis, Andrés Rodríguez, María Camila Salazar, Juan Sebastián Sánchez Gómez. Entre todos nos dividimos las sentencias, las leímos, las analizamos y el informe que ustedes vieron circulando a partir de anoche en Twitter y en la página de la facultad recoge el trabajo de nuestras últimas semanas sobre las sentencias elegidas. Bien, entonces la metodología que usamos es la siguiente. Recibimos una base de datos que tenía 32 registros que nos entregó el Centro de Solidaridad Internacional EFL-CIO en Colombia. Y de esos 32 registros excluimos 7. La exclusión ocurrió porque esas 7 sentencias no se pronunciaban sobre el fondo del asunto, es decir, la determinación de si los domiciliarios y conductores eran contratistas independientes o trabajadores. El semillero hizo una revisión adicional de sentencias en español, inglés, francés y portugués y a través de esa nueva revisión añadimos 13 sentencias nulas. El total de las sentencias entonces sobre las que hicimos nuestro análisis es de 38 sentencias en esos idiomas que acabo de mencionar. Todas las sentencias incluidas se ocupan de estudiar de fondo el problema de si los domiciliarios y o conductores son trabajadores o contratistas independientes. El semillero trabajó en una base de datos de esas 38 sentencias e hicimos un análisis de quiénes eran los demandantes, los demandados, los argumentos que presentaban las plataformas y los argumentos para mostrar la subordinación, que es básicamente lo que recogemos en nuestro informe. Las sentencias incluidas en nuestro trabajo son sentencias expedidas entre 2016 y febrero del 2021. La última fue una sentencia de hace dos o tres semanas del Tribunal de Cierre en el Reino Unido en el caso de Uber. Bien, entonces nuestros hallazgos son los siguientes. De las 38 sentencias que examinamos, 30 sentencias o el 79% de los fallos declararon la existencia de una relación laboral entre los conductores o domiciliarios y las plataformas que los empleaban. La mayoría de estos fallos tuvo lugar en Europa con 21 sentencias, Estados Unidos con 7 y América Latina con 6. Para quienes conocen ya el informe, seguramente, y quienes han seguido este tema de trabajo en plataformas, se extrañarán porque en el caso colombiano excluimos el caso Mercadoni, que fue un caso resuelto en nuestros tribunales el año pasado. Y la razón por la que lo excluimos es que es porque a nuestro juicio esa sentencia no se pronunció en realidad sobre el trabajo propiamente en plataformas. Luego en la sesión de, en la parte de preguntas podría hablar un poco más de ese caso. La mayoría de las demandas que revisamos fueron radicadas por domiciliarios en el 74% de los casos y los conductores en el 26% de los casos. Pese a que los domiciliarios activan con más frecuencia el aparato judicial, los conductores tienen una mayor tasa de éxito en el litigio que los domiciliarios, lo cual es interesante. La estrategia de defensa de las plataformas es variada e incluye un grupo amplio de argumentos. Aquí solamente me voy a referir a Juan. El resto pueden verlos en el informe. Lo principal es decir que las empresas, las plataformas, alegan que no prestan un servicio, bien sea de transporte o de domicilio, sino que ofrecen un espacio para el encuentro entre la oferta y la demanda de servicios. En ese sentido, los acuerdos, los contratos en realidad ocurren entre el usuario de la plataforma y el socio o colaborador que presta el servicio. Adicionalmente, alegan las plataformas que la naturaleza de los acuerdos con los colaboradores o socios es civil o comercial, pero en ningún caso laboral. Y para justificar la exclusión de la cobertura del derecho laboral en todas las jurisdicciones, el argumento es que los trabajadores son autónomos, contratistas independientes, en todo caso que no reciben órdenes ni son objeto de sanción disciplinaria por parte de las plataformas. Eso, como vieron quienes ya le han echado un nuevo informe, resulta desvirtuado en la mayoría de los casos que examinamos. En 30 de los 38 casos, los tribunales encuentran que en efecto se debería aplicar esto que los laboralistas llamamos el principio de primacidad de la realidad sobre las formalidades jurídicas. Y lo explico porque entiendo que muchos de nuestros asistentes no son abogados. En el derecho laboral, el derecho laboral parte de la comprensión de que el empleador y el trabajador son partes con distinto poder de negociación. Con base en esa desigualdad y el reconocimiento de que en ocasiones los empleadores pueden ofrecerles a los trabajadores contratos de diversa índole, bien sean comerciales o civiles, para evitar la cobertura de la ley laboral, la ley laboral adopta el principio de primacidad de la realidad sobre las formalidades que lo que implica es que una vez se encuentra subordinación en una relación contractual, es decir, cuando se encuentra que una persona, el trabajador, el contratista recibe órdenes, es objeto de subordinación, es objeto de control disciplinario por parte del empleador, se declara automáticamente, digamos, durante el proceso judicial, la existencia de una verdadera relación de trabajo. No importa si se ha firmado un contrato civil o comercial, un contrato de prestación de servicios, corretaje, mandato, si se encuentra que hay subordinación de una parte frente a la otra, el juez declarará que existe una relación de trabajo. Todas las jurisdicciones aplican una versión de este principio de primacidad de la realidad sobre las formas jurídicas, digamos, un principio transversal al derecho laboral en todas las jurisdicciones. Y de nuevo, la aplicación del principio implica que lo que le importa al juez es lo que ocurre en la práctica, no el contrato que firmen las partes contratantes, no el contrato que firma el domiciliario con la plataforma, sino lo que ocurre en la realidad, en el manejo de ese contrato. Sobre esto, la Corte de Casación Francesa, en uno de los fallos que revisamos, dice, la existencia de una relación laboral no depende de lo que se exprese en un contrato o en el título que se le asigne al acuerdo, sino de las condiciones en las cuales se realizan las actividades de los trabajadores. Vale decir, para cerrar, que aunque se firmen contratos de otra naturaleza, la materialidad de la relación determinará si existe o no cobertura del derecho laboral en todas las jurisdicciones estudiadas. Paso con esto a examinar algunas de las pruebas de subordinación que encontramos en nuestra revisión. En efecto, los jueces encontraron que pese a que la relación entre los domiciliarios y los conductores suele ser descrita como una relación sui generis y que está por fuera de la cobertura del derecho laboral. Las pruebas que se han examinado en muchos de esos casos dan cuenta de una relación que en realidad se parece bastante a la prestación laboral tradicional, aunque es lo cierto que los trabajadores o laboradores domiciliarios no conocen a su empleador y no reciben órdenes directamente de una persona que se las asigna. Vamos a ver entonces un poco cómo se configura esa subordinación en parte a través de los algoritmos que permiten el funcionamiento de las plataformas. Uno de los principales argumentos para contrarrestar el argumento de las plataformas y que han encontrado los jueces en estos casos es que los domiciliarios y conductores tienen en realidad una libertad muy restringida, entre otras razones por las siguientes. Las plataformas cuentan con sistemas de geolocalización que les informan en ocasiones la ubicación real de los trabajadores, su movimiento durante el día y los ayudan a hacerle seguimiento al desempeño de la labor, digamos, permanentemente. Adicionalmente, las plataformas controlan partes importantes del negocio, dirigen a los domiciliarios al servicio, son las plataformas quienes deciden a qué domiciliarios o conductores les asignan o les ofrecen un servicio, establece las condiciones de prestación de ese servicio y especialmente, y esto es llamativo para muchos tribunales en el mundo, la plataforma establece la tarifa que se va a cobrar por el servicio. Ese establecimiento de la tarifa por un tercero, ajeno a lo que parece un contrato entre usuario y conductor, es uno de los principales indicios de subordinación que han encontrado los tribunales. Adicionalmente, las plataformas entregan instrucciones detalladas sobre la forma en la que se debe cumplir el servicio de los conductores y domiciliarios y es a través de los algoritmos como se controla a los trabajadores para imponerles sanciones o ofrecerles beneficios dependiendo de su desempeño previo. Este funcionamiento a través de algoritmos o a través de la forma en la que funcionan las plataformas es uno de los principales insumos que han encontrado los jueces y a través de los cuales, aunque no haya un jefe dando instrucciones o un jefe estableciendo sanciones, es el algoritmo el que automáticamente lo hace, en parte porque está diseñado para premiar a los conductores que pasan más tiempo en la aplicación, que aceptan más servicios y sancionar a quienes se desconectan o rechazan servicios previamente. Ese hecho, el hecho de poder sancionar o de poder ofrecer beneficios es una de las manifestaciones de subordinación y control que se ha encontrado. Esta es una cita bastante viciente en un caso contra Uber resuelto en el caso en el estado de Nueva York. Dice la Corte en ese caso, Uber controla el acceso a los conductores a sus clientes, calcula y recauda las tarifas y establece la tasa de compensación de los conductores. Los conductores pueden elegir la ruta de seguir para transportar a los clientes, pero Uber proporciona un sistema de navegación, rastrea la ubicación de los conductores en la aplicación durante todo el viaje y se reserva el derecho a ajustar la tarifa si los conductores toman una ruta diferente. Uber también controla el vehículo utilizado, prohíbe cierto comportamiento del conductor y utiliza su sistema de clasificación para alentar y promover que los conductores se comporten de una manera que mantenga un ambiente positivo y un ambiente divertido en el automóvil. En este caso, la Corte pasa rápidamente por el hecho que Uber establece la ruta que el conductor debería tomar. En muchos otros casos, en los que se ha debatido también la condición de trabajadores o contratistas independientes de los conductores, se ha encontrado que esa es una manifestación de subordinación y a través de los cuales los conductores son efectivamente son sancionados por la aplicación. Adicionalmente, los meses han concluido que la modalidad de puntos o niveles son un verdadero mecanismo de disciplinamiento. Uno adicional, se trata de una herramienta útil para controlar la fuerza de trabajo de los domiciliarios o conductores. Ustedes sabrán que los clientes califican, digamos, el servicio que reciben de parte de estas aplicaciones y ese es uno de los componentes de esta calificación, pero ese no diríamos que ese es el componente de subordinación. En cambio, hay otro tipo de registro que llevan los algoritmos y que tiene que ver con la tasa de aceptación de viajes o servicios de los domiciliarios o conductores. Es esa modalidad de seguimiento del trabajador y que permite la sanción o el beneficio lo que se ha entendido como una manifestación de subordinación. De los sistemas de subordinación, de los sistemas de calificación, voy a leer la cita de abajo. Es un juez en un caso en Chile. La existencia de beneficios y castigos asociados a estos incentivos para mantener porcentajes altos de aceptación de repartos se trata de una solapada forma de ejercer el control. Y la cita de arriba, en un caso de domiciliarios, denota esto que les venía a decir. El rechazo a un servicio puede que no esté penalizado directamente, pero sí en forma refleja. Y la forma en la que lo está es a través del diseño del algoritmo que permite que trabajadores que han pasado más tiempo conectados a la aplicación y aceptado un mayor número de servicios o de viajes accedan a franjas horarias mejores y más ventajosas. Es decir, de nuevo, premian a algunos trabajadores y sancionan a otros. Con esto termino. No quisiera, digamos, pasar muy detalladamente por el informe. Está disponible y nuestra invitación es a que lo conozcan, lo divulguen, lo critiquen y sea un insumo para la conversación. Y entonces termino con esto. Varios tribunales alrededor del mundo incluyen unas reflexiones interesantes en sus sentencias y que tienen que ver con que el reconocimiento de los trabajadores de domicilios y conductores es una cuestión de interés público y una cuestión de justicia social que no se limita al interés de un trabajador en específico, un domiciliario o un conductor, sino que por el contrario apuntan a problemas sociales mucho más amplios. Las protecciones, dicen los jueces, las protecciones que otorga la regulación laboral son límites al abuso del poder de los empleadores y protegen a los trabajadores de condiciones de trabajo precarias y riesgosas. Pero lo que es más y con esto termino y seguramente Cristina, David, Rodrigo y Mauricio tendrán mucho que decirnos, hay un argumento que aparece en algunas de las sentencias y que no se explora tal vez todavía lo suficientemente y que tiene que ver con la forma en la que algunas de estas plataformas transgreden las normas de libre comercio. Pues en muchos contextos han encontrado algunas sentencias, en muchos contextos la evasión de la regulación laboral constituye una práctica de competencia desleal, en particular reduciendo los costos de operación a través de el desconocimiento de las normas laborales aplicables. Muchas gracias, invitados todas y todas a seguir comentando este informe. Muchas gracias, Natalia. Como ustedes vieron, creo que las implicaciones de las sentencias no son únicamente jurídicas, son implicaciones económicas, sociales, políticas y aquí tenemos a varios, entre nuestros panelistas, a varios actores que pues tienen investigaciones en el tema y que tienen proyectos de ley. Así que me gustaría y nos gustaría a todos escuchar sus impresiones frente a este informe. Si les parece bien, comencemos por el orden en el que me aparecen las personas en el panel. David, ocho minutos. Mauricio Toro, ocho minutos. Rodrigo Lara, ocho minutos. Y Cristina Fernández, termina. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a Natalia y Juan Felipe por la invitación. Es súper interesante el informe. Me parece que es bastante exhaustivo para los argumentos tanto a favor o en contra del tema de la subordinación que hay entre los trabajadores y las plataformas. Yo voy a resaltar acá algunos puntos que me parecen económicos, digamos, que espero complementarios a lo que acabo de decir Natalia sobre el tema de las plataformas. Uno, yo quiero resaltar que la transferencia de riesgo de las plataformas hacia los trabajadores con el on-demand-job a priori va en la camina en la dirección incorrecta. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente en teoría de contratos en economía sabemos que transferir el riesgo es una manera eficiente de alinear los incentivos del momento que el que recibe los incentivos pueda actuar sobre la, en este caso, la demanda de la plataforma. Acá no hay ninguna forma que el trabajador pueda, que las actuaciones de los trabajadores puedan influir las variaciones de la demanda y además podemos anticipar que esta transferencia de riesgo va de plataformas neutrales al riesgo porque tienen una responsabilidad limitada hacia trabajadores que no tienen las herramientas para poder recibir en buenas condiciones este riesgo. Entonces, yo creo que esta transferencia de riesgo se explica más por un poder de mercado, que va a ser mi siguiente punto, que por un arreglo eficiente en estos mercados. Y como Natalia terminó con los temas de competencia, hay que recordar que estas plataformas por las externalidades de redes que generan y que explotan, eso crea barreras a la entrada. Estas barreras a la entrada, obviamente, se turnó en el poder de mercado, por lo cual la competencia a otras plataformas no hay nada que nos garantice que eso permite maximizar el excedente de ambas partes que están relacionadas por este papel de intermediación, es decir, los trabajadores y los consumidores. Y como lo mencioné, yo creo que la transferencia de riesgo camina en la dirección equivocada, por lo cual actualmente uno puede ver esta transferencia de riesgo como una coalición implícita entre plataformas y consumidores, a costo del bienestar de los trabajadores que participan con estas plataformas. Y me pregunto si no podríamos imaginar una regulación que limita esta transferencia de riesgo, de tal forma que las plataformas tengan mucho más intereses en cuidar su demanda, cuidando a sus consumidores, porque ya no pueden transferir tan fácilmente el riesgo de demanda hacia los trabajadores, de tal forma que una regulación que limita esta transferencia de riesgo hacia los trabajadores podría terminar favoreciendo los trabajadores y también los consumidores, porque estos estarían mucho más consentidos por las plataformas. Entonces, yo creo que es algo que en términos concretos se puede implementar de varias formas. Cuando digo limitar la transferencia de riesgo, puede ser con el pago de la seguridad social por parte de las plataformas, puede ser con diferentes, digamos, medidas que se pueden hacer a nivel de la protección social. Y quiero terminar, no sé en qué estoy de tiempo, con otro tema que es un poco la intersección entre temas laborales y temas de competencia, con lo cual terminó Natalia. Natalia mencionó el tema de competencia que es un poco la intersección entre los trabajadores de riesgo. Y eso es un poco la intersección entre las empresas, sino que es un poco la intersección entre los trabajadores. Y eso existe, que asumen el costo de la protección social de sus trabajadores, mientras que otras no tienen una ventana competitiva. Bueno, hay otro tema que había visto en una corte de Nueva York. No sé en qué está este caso, si todavía está abierto o no. Pero lo que decía el juez es que las plataformas tienen que escoger entre coordinación de precios, lo que es totalmente ilegal, entre trabajadores independientes, o entonces reconocer la subordinación que tienen y reconocer que los trabajadores son sus empleados. Pero del momento que los trabajadores son independientes, una plataforma que impone con unos algoritmos unas tarifas, en cualquier otro mercado, eso se llama coordinación de precios. Entonces, yo creo que es otro aspecto que es un poco más a la periferia de lo que han estudiado, pero que obliga un poco a las plataformas a escoger dónde quieren que las pegamos, si es del lado de la competencia o del lado del derecho laboral. Muchas gracias, David. Vamos a pasar a darle la palabra a Mauricio. Adelante. Bueno, muchas gracias y un abrazo gigantesco a todas las personas que están conectadas y gracias por esta invitación. Los insumos de este estudio van a ser muy importantes para poder alimentar la conversación. Lo primero que yo tengo que decir, que lo he venido diciendo durante estos debates, es que hoy nosotros tenemos que actualizar la legislación para entender estas nuevas realidades, estas nuevas realidades tecnológicas, estas nuevas realidades sociales. Y lo que yo encuentro es que ni el contrato laboral actual definido en Colombia, ni el contrato de prestación de servicios de manera independiente se ajusta realmente a la realidad y a la necesidad de todos los colaboradores o trabajadores digitales. Yo coincido en que hoy los jueces tienen que aplicar una de esas dos figuras porque en la ley no hay ninguna otra opción. Es la una o es la otra y nosotros tenemos que escoger obviamente la laboral, que es la que más garantías le da al trabajador que se encuentra en muchos casos, pues en una situación completamente desbalanceada y en algunos casos subordinada o en general, digamoslo así. Entonces, independientemente de esa discusión, lo que hay que hacer aquí es crear una tercera vía que permita entender esas nuevas formas de trabajo protegiendo a los derechos de los colaboradores digitales, entendiendo que tienen que tener unos derechos mínimos para poder ser formalizados, para poder tener garantías de cotización al sistema general de salud y de pensiones, riesgos laborales, lucro cesante, puedes decir, la incapacidad en caso de que sea accidente y proteger los ingresos que tienen ellos en general. Entonces, hay muchísimos argumentos en esas sentencias que suenan muy interesantes y que nutren el debate porque parten de la base de entender cómo existe eventualmente esa subordinación, cómo un colaborador digital de estos por el propio algoritmo tiene que estar conectado la mayor cantidad de horas posibles para que de esa manera pueda tener la mayor cantidad de servicios de calidad para poder generar esos ingresos. Entonces, yo creo que allí ese es uno de los puntos esenciales. Y frente a lo que decía David, que es un buen punto, es que la transferencia de riesgo hace parte de esta discusión. Por eso, en el proyecto de ley que nosotros hemos presentado, estamos analizando no solamente los riesgos más importantes de los trabajadores digitales y los cubrimos por medio del articulado, sino que también estamos hablando de hay unos riesgos que no están cubiertos y que en la regulación laboral tenemos que incluir para quienes son trabajadores digitales para poder garantizar esos derechos mínimos. Entonces, en ese proyecto yo parto de la base de dos opciones. La primera para el colaborador digital es que si quiere ser contratado por un contrato laboral formal, como existe en Colombia, puede manifestar a la plataforma y la plataforma deberá hacerlo. Pero quienes hoy consideran que estos mecanismos de trabajo digital les permite generar ingresos sin tener que estar, digamos, trabajando para una sola plataforma y que pueden generar dos o tres veces más ingresos de los que antes generaban cuando trabajaban, por ejemplo, de mensajeros en una compañía. ¿Qué pasaba con una persona que trabajaba de mensajero en una compañía? Que tenía dos picos en el mes, el mes 15 y el mes 30, y es en ese momento en donde tenía muchísimo trabajo y el resto tenía tiempos muertos. Y hoy dice, oiga, a mí las plataformas me permiten trabajar las mismas ocho horas diarias para poderme hacer sin tiempos muertos dos veces o tres veces el ingreso que yo estaba teniendo, que es lo que estamos viendo en el estudio de FEDESARROYO, donde se demuestra que muchas de estas personas aumentaron sus ingresos, pero tenemos un problema de formalidad, un problema de cotización a salud y pensiones y un problema de garantías y riesgos laborales. Entonces, aquí tenemos que trabajar es por la creación de esa figura que proteja eso para también garantizar que las compañías puedan entregarles a estos colaboradores digitales unos mínimos, un uniforme. Hoy ustedes entienden, las plataformas no obligan a los conductores, a los rapidenderos o a ellos a tener un uniforme. Muchos de ellos compran en la calle el de Uber o el de Rappi porque hoy estas empresas no los pueden dotar porque se configura un contrato en realidad. Entonces, muchas de estas compañías dicen, oiga, yo quiero darle el uniforme, yo quiero ayudarle con la gasolina, quiero darle bonos de mantenimiento, de cambio de aceite, pero yo no lo puedo hacer porque se configura un contrato en realidad y de esa manera yo tengo que vincular de sopetón a 80, 90 mil personas, lo cual hace inviable el modelo de negocio según ellos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es crear esa categoría para que puedan entregarles a dotación, para que puedan garantizar el pago a pensiones y a salud, el PIS mínimo de protección social que aprobamos en el Congreso para que quienes generan ingresos inferiores al salario mínimo puedan estar protegidos. Y hoy estamos viendo a las compañías caminando hacia ese sentido. Hoy iFood informó que a todos, digamos, los colaboradores les van a empezar a pagar su seguridad social. Entonces, yo creo que tenemos que caminar de esa manera para garantizar que estas personas que generan ingresos a partir de varias plataformas, de acuerdo al lugar donde están, que les ofrece una tarifa mejor, que en otro lugar puedan aumentar sus ingresos trabajando las mismas ocho horas diarias y si quieren hacer un esfuerzo adicional, pues como independientes lo puedan hacer. Y termino con esto. Hay una cosa particular y es que muchas personas trabajan esto como un trabajo o un ingreso adicional. Uno encuentra, por ejemplo, una persona que es cajera de un banco y que puntualmente de cinco de la tarde que sale de su trabajo a nueve de la noche para generar un ingreso adicional, le hace una plataforma de estas. Estas personas, aunque tienen cubrimiento del sistema de seguridad social y cotizan a salud y pensiones con el contrato laboral normal que tienen, pues aquí están generando unos ingresos y el sistema tiene que tener un recaudo frente a esos ingresos que ellos tienen también, entendiendo que la plataforma los deberá cubrir en caso de que ocurra un accidente para que no se recuesten al sistema de seguridad social que pagamos todos los colombianos, que si se les daña el mecanismo de trabajo, el celular, la bicicleta, en medio de la prestación del servicio, les puede a una póliza cubrir ese daño para que no tengan luego que recurrir al gota a gota para pagar ese mecanismo. Hablo de los muchachos domiciliarios y demás y de esa manera empezar a hacer un cubrimiento. Hablamos de lucro cesante. Muchos de ellos se accidentan, no pueden generar ingresos durante esos días y entonces son los únicos que llevan dinero a la casa. ¿Cómo nosotros logramos que esas pólizas sean obligatorias de lucro cesante para que puedan generar los ingresos necesarios mientras vuelven al trabajo? Entonces, cierro y ya termino. Una tercera vía que les cubra y les permita a estas compañías pagarles la seguridad social, cotizar a salud y pensiones, un riesgo o ARL, una póliza de lucro cesante y que les puedan empezar a generar todo lo necesario para la dotación de esas actividades y así garantizamos que no se aplique uno o el otro contrato que no lo representa pensando siempre en que el colaborador digital tiene otros comportamientos diferentes. Muchas gracias, Mauricio. Es inevitable cuando se habla de trabajo en plataformas no mencionar la investigación que adelantó FEDESARROYO. Por eso me gustaría dar la palabra a Cristina, que fue su directora. Entonces, no sé si pueda contarnos su posición frente a esta investigación y las percepciones que ha tenido en esta discusión. Bueno, sí, pues muchas gracias. Obviamente no voy a entrar en la discusión que trata el estudio porque, digamos, soy economista y no abogada. Pero yo creo que es muy importante hablar o tener en cuenta las diferencias de contexto que existen entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Es muy distinto declarar como asalariado a un prestador de servicios en un país desarrollado donde los mercados laborales son más flexibles, donde existe el trabajo por horas y donde es posible ser formal a partir de un trabajo por horas. En Colombia prácticamente no existe el trabajo por horas. Especialmente si uno tiene unos ingresos bajos. Y es casi imposible ser formal si uno tiene un trabajo por horas. a no ser de que pague sobre una base de cotización que es dos y tres veces lo que está ganando la persona. Entonces, las cotizaciones en Colombia son muy altas y para una persona que gana menos de un salario mínimo es prácticamente imposible ser formal porque tendría que pagar sobre, digamos, sobre una cotización o sobre una base de cotización que equivale a un salario mínimo. Entonces, pues, digamos, esto limita mucho y, digamos, aplicar esto para Colombia pues puede ser muy peligroso porque claramente el trabajo o las virtudes del trabajo por las plataformas digitales no se ajustan al trabajo asalariado que existe en Colombia. Otra gran diferencia es el tipo de personas que accede a estos trabajos. En los países desarrollados la mayoría de las personas que ingresan a trabajar en las plataformas son trabajadores asalariados. Entonces, uno puede decir que se está precarizando el trabajo. ¿Por qué? Porque son personas que tenían toda su seguridad social, todas sus condiciones laborales y entran a trabajar a las plataformas digitales donde tienen unas condiciones menos seguras. Estoy de acuerdo. Pero en los países en desarrollo y especialmente en el trabajo que hicimos nosotros nos dimos cuenta que en Colombia la mayoría de estos trabajadores no tienen opciones en el mercado formal. Entonces, pretender, digamos, ponerle a este tipo de trabajo las condiciones del trabajo no asalariado pues sin duda puede significar un aumento en una mejora en las condiciones a que tienen acceso. Pero, pero, digamos, la posibilidad de que puedan acceder a esas condiciones es muy difícil. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta. O sea, en Colombia la mayoría de estos trabajadores serían trabajadores independientes. Si uno compara las condiciones de trabajo con el trabajo independiente, con el trabajo cuenta propia, no son muy diferentes. Incluso, hay mayor, controlando por todas las características observables, hay mayor probabilidad de que estén cotizando a pensiones, hay mayor probabilidad de que tengan un salario por hora mayor. Entonces, no necesariamente las condiciones son mejores, digamos, fuera de este mercado. O sea, uno no puede decir que se esté precarizando el trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta estas dos situaciones. Porque un error muy frecuente que se comete en el análisis del mercado laboral es que se trata de hacer lo mismo que se hace en los países desarrollados. Y es que, digamos, se trata, uno lo que trata es de mejorar las condiciones del trabajo formal. Es como si uno tiene en un salón unas personas que tienen un acceso a, no sé, a una comida y unas condiciones muy buenas y tiene una vara que no permite entrar a la gente que está por fuera de ese mercado. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de no continuar subiendo y subiendo la vara porque si no lo que logra es aumentar la diferencia entre los que están en el salón y los que están fuera del salón. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta esas condiciones en las cuales se adoptan estas decisiones. En resumen, lo que yo creo es que lo más importante es aumentar la flexibilidad del mercado laboral. Yo creo que eso, digamos, está de acuerdo con lo que dice la misión de empleo. O sea, el mercado laboral en Colombia es extremadamente rígido y en particular el mercado laboral asalariado es extremadamente rígido. Entonces, lo que se debe tratar de hacer es de flexibilizar ese mercado laboral. La realidad de las plataformas digitales no la podemos controlar. Si la controlamos, aparecen grupos de WhatsApp como se observa en otros países, aparecen otras maneras de que se presten estos servicios. La realidad es que el trabajo por horas es, digamos, lo que va a mandar la parada. Entonces, no le podemos cerrar la puerta a este tipo de trabajo, sino más bien, lo que yo abogo es que en vez de tratar de ajustar lo que está pasando con los, con las plataformas digitales a la legislación laboral, lo que se debe hacer es flexibilizar el mercado laboral para aceptar esas formas de trabajo. Yo creo que la pandemia ha demostrado que en Colombia existe un déficit muy grande de trabajo flexible. Y por esta razón, digamos, durante la pandemia estas plataformas han servido como un colchón de ingresos, porque es la única manera, digamos, de uno, de crear ingresos, digamos, sin tener toda esta carga laboral que es tan pesada, o de permitir a las personas generen ingresos sin tener toda esta carga laboral tan pesada. Entonces, yo creo que, como digo, repito, lo importante es flexibilizar el trabajo asalariado más que tratar de acomodar estos tipos de trabajo al trabajo asalariado. Muchas gracias, Cristina. Y por último, para cerrar con broche de oro, vamos a escuchar a Rodrigo Lara, que también tiene un proyecto de ley. Entonces, Rodrigo, les cedo la palabra. Gracias, Juan, muy amable. Bueno, pues, muy interesante. Quiero felicitarlos, Natalia, Juan y a la Universidad de los Andes, a David, por esta extraordinaria oportunidad de discutir un tema tan interesante, pero sobre todo tan, digamos, tan importante en el sentido de regular situaciones humanas hoy de trabajo que se están dando y prestando sin ningún tipo de protección, ningún tipo de consideración respecto de la forma como se está prestando esta actividad. Yo presenté un proyecto de ley hace aproximadamente, llevo presentándolo hace aproximadamente cinco o seis años, seis años ya voy a hacer, que es un proyecto que va muy en la línea de lo que menciona Cristina. Yo creo que aquí hay que buscar formas flexibles que reconozcan nuevas modalidades económicas que no podrían verse correctamente reguladas por un contrato, un modelo de contrato de trabajo diseñado para un esquema de una economía fordista que se da en el lugar de trabajo con unos estándares y criterios de obediencia y que tiene elementos de flexibilidad porque yo creo que es de la esencia misma de este modelo económico, flexibilidad que tiene en cuenta que debe tenerse en cuenta en una sociedad o en una economía que no está generando empleo y que esto es una oportunidad de empleo en una economía que genera poco empleo pero que establece unos mínimos fundamentales, unos mínimos humanos de protección y que deben construir y constituir esta relación de trabajo sin lo cual pues pasamos ya o cruzamos la línea de lo que debe ser una relación civilizada o una economía con unos fundamentos mínimos de civilización. Aquí ha habido una serie de narrativas para justificar lo injustificable una serie de narrativas para crear verdaderas ficciones jurídicas e ignorar realidades humanas y realidades de trabajo que es que esto es un poco un ingreso adicional y crean un poco la visión romántica del muchacho que sale en la universidad y se monta en su bicicleta feliz y voy a ganarme unos pesitos más y va y crea básicamente este modelo en donde todo el mundo va y colabora y intercambia digamos en esa especie de mercado perfecto de actores racionales que se intercambian de manera equilibrada bienes y servicios y todo se equilibra espontáneamente o por otro lado es que esto es un gran avance tecnológico es que pretender regularlo los convierte a ustedes en unos anacrónicos en unos dinosaurios que no han entendido el progreso un poco el espejito de los españoles con los indígenas esto es una plataforma esto es un algoritmo que intentas tú hacer congresista para regular y detener el progreso eres una figura de no sé de paleontológica tal vez entonces eso ha sido un poco la narrativa con la que se ha pretendido digamos objetar básicamente cualquier intento de regulación y esto ha sido un lobby pero poderosísimo yo he encontrado dos lobbies muy poderosos el lobby de la salud es poderosísimo en la Comisión Séptima que establece verdaderas murallas chinas que impiden cualquier tipo de regulación y este y este paradójicamente y es normal son empresas capitalizadas en bolsa con 90 mil millones de dólares que no emplean no emplean directamente prácticamente a nadie y todo su dinero va hacia el lobby porque lo dijo el CEO de Uber lo nuestro es realmente una pelea política nosotros tenemos que implementar básicamente una narrativa tenemos que implementar o básicamente hacer creer en una ficción sobre nuestro modelo de negocio porque nuestro modelo de negocio está construido sobre la base de una desregulación total y absoluta del trabajo es un poco lo que pensaría un poco el industrial de la primera o de la segunda revolución industrial en Inglaterra o lo que podría pensar perfectamente el dueño de una plantación de algodón esclavista o el dueño de una finca cafetera en Cundinamarca con sus aparceros agradezcan que estoy dando trabajo en sociedades absolutamente miserables y pues no me pidan nada más nada distinto porque mi obligación no va más allá la de poner una plataforma y la ficción es que pues ellos son libres y espontáneos y aquí no hay subordinación y ahí está el punto aquí no hay subordinación ciertamente hay dependencia porque yo gracias a Dios con mi tecnología les permito conectarse y ganar algo de dinero pero no hay subordinación y no hay subordinación básicamente porque hay una buena transformación del modelo económico del modelo Fordista básicamente basado en el o construido sobre la base del lugar de trabajo y una relación de obediencia en el lugar de trabajo a un criterio básicamente de obediencia y dominación pero sobre la base del eficientismo pero no obstante la relación de obediencia sigue siendo la misma eso es lo que lo que Foucault llamaba la sociedad disciplinaria en el lugar de trabajo que se da en hospitales se da en en la fábrica y era eso la obediencia marca tarjeta a qué hora llega a qué hora se va disponibilidad física del ser humano en el lugar de trabajo esa es la sociedad disciplinaria y como eso aquí no se presenta se crea la ilusión y la ficción básicamente de que esto es un trabajo libre independiente de un joven emprendedor que sale de la facultad de ciencias políticas y dice wow me quiero ir a ganar dos pesos ahorita y me moto en mi bicicleta y hago unos pesitos y vivimos todos felices en un mundo de intercambio perfecto de mercado pero eso no es así hay un filósofo pues el filósofo coreano enseña en alemán Byung Shul Han que ha escrito unas cosas maravillosas sobre esto en psicopolítica y es como la sociedad del eficientismo reemplaza la sociedad de la disponibilidad pero eso no hace que ese eficientismo a través de una plataforma no implique también una dominación hay una dominación sobre el cuerpo es decir no se disciplina el cuerpo pero disciplina la mente a través de criterios terribles de eficiencia y eso es lo que vemos en los muchachos que se montan en una bicicleta la presión sobre el alma ya no sobre el cuerpo sobre el alma básicamente sobre la necesidad del muchacho de ganar un dinero de que va tiene que ir de un punto a otro en tanto tiempo y del otro punto en tanto tiempo no es nada en nada distinto a la opresión que puede ser el capo en una fábrica sobre el señor pidiéndole que rinda y que estampe básicamente en la máquina por vista la producción que va en las líneas de producción es exactamente lo mismo solo que la evolución tecnológica permite que la persona absorba e integre como propia y como eficiente con toda una narrativa esa sociedad de obediencia entonces se sustituye el paradigma disciplinario del lugar de trabajo por el de eficientismo pero es exactamente lo mismo hay una subordinación porque hay una relación de obediencia y hay una relación de obediencia que además se materializa en estándares de calidad en la prestación del servicio en estándares de tiempos en la prestación de servicio y esto básicamente o esta narrativa más maravillosa que con miles de millones a través de lobby mediático y lobby parlamentario han logrado crear para frenar proyectos que busquen regular mínimamente esta relación se traduce de diferentes maneras por ejemplo las exigencias de permanencia en la plataforma lo mencionaba Natalia muy bien en la presentación del informe la persona tiene que estar conectada tanto tiempo tiene que estar conectada de determinada manera y en determinado lugar lo cual constituye esto instrucciones directas de obediencia y bien la práctica porque yo hablo mucho con los muchachos cuando construí la ley y he seguido hablando para ver un poco la evolución de esta situación esto ha llevado a que un muchacho básicamente para poder más o menos conectar un ingreso mensual de 500 mil libre de 500 mil a 600 mil pesos trabaje de lunes a domingo y básicamente esté montado en su bicicleta haciendo carreras de 7 y media a 8 de la mañana a 10 de la noche porque tiene que llegar a su lugar de trabajo llega a las 10 11 de la noche esos son criterios de obediencia que logra el eficientismo de la plataforma y obviamente esto tiene exigencias de calidad en la prestación del servicio porque los notan y los califican los mismos usuarios y eso hace parte en los temas del goodwill digamos del goodwill construido del muchacho como prestador de un servicio que además es propiedad de la plataforma porque la plataforma no le entrega las calificaciones al muchacho eso lo tengo en mi proyecto de ley en segundo lugar este es un modelo de producción mejor dicho el industrial de la primera revolución industrial no lo podría haber soñado porque es que es un modelo de trabajo que transfiere todos los costos de producción pero todos los costos de producción al lado de al más débil básicamente es básicamente al trabajador la moto el mantenimiento de la moto el cambio de las llantas la cadena o la cadena de la bicicleta el plan de celular en fin etcétera 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 y yo hice básicamente unas cuentas de lo que esto significa y ese es bien impresionante porque porque por ejemplo lo que contaba el estudio de desarrollo es que esto no es tan malo un muchacho se puede ganar un millón cuatrocientos mil pesos trabajando de lunes a domingo es cierto pero si uno se pone a mirar cuánto se gana efectivamente descontando el precio de la gasolina las llantas la cadena el mantenimiento el aceite la cajita esa de rapi compre además un seguro si es que tiene seguro un muchacho se está ganando en una moto seiscientos mil pesos mensuales lo cual no le permite obviamente contratar como independiente ni la salud ni las pensiones porque no puede es decir o come o paga salud y pensiones este muchacho que trabaja de lunes a domingo y obviamente este es otro modelo que el industrial de la primera generación de la primera la primera ola de revolución diría esto es maravilloso todos los riesgos están trasladados al muchacho aquí no hay seguro de absolutamente nada aquí no hay solidaridad digamos en la asunción de riesgos por parte de quien obtiene una renta laboral porque en este caso la plataforma se convierte en un rentista del trabajo del muchacho porque es que si la plataforma se ganara un nueve por ciento un seis por ciento un seis un cinco por ciento del trabajo de un muchacho bueno es un fin comercial lo que puede ganar un abogado una relación comercial pero cuando uno se gana el veinticinco o el treinta por ciento del trabajo de un ser humano pues aquí no hay relación comercial aquí lo que hay es una aquí lo que hay es una renta del trabajo por parte de una plataforma y la plataforma no paga seguros la plataforma no contribuye en lo más mínimo los costos de producción o el costo del trabajo y la plataforma no asume ningún costo con el estado básicamente en términos de pagar algo de los impuestos a las nóminas en materia de salud y pensiones y bueno y viene ya el elemento más complejo de todos a mi parecer y es la conversión del trabajo del ser humano en una mercancía es decir es el ser humano convertido en un commodity básicamente y es crear la ficción de que es un commodity de que es fungible como esto es una sociedad de gente sin empleo de gente muy pobre pues esto es algo perfectamente fungible cuando realmente el valor agregado no está tanto en la plataforma eso es una es un algoritmo de tecnología abierta es decir ellos no descubrieron el algoritmo ellos no descubrieron el mecanismo de inteligencia artificial eso es una eso es una tecnología que está abierta supere una ensamblarla pero es que el verdadero digamos el trabajo en este caso de la persona es la condición misma de la producción del servicio que yo puedo perder en la plataforma y hay muchas plataformas pero si yo no tengo una persona que vaya de un punto a otro ese servicio no se puede prestar entonces la condición misma de la prestación del servicio que es el trabajo del muchacho se convierte a través de una ficción jurídica vergonzosa en un commodity ¿y cómo lo convierten en un commodity? muy simple para ir redondeando ya termino ya termino estos muchachos empezaron a trabajar ellos les pagaban hace 6 años aproximadamente les pagaban 6 mil a 7 mil pesos básicamente por tarifa básica cuando han ido ampliando la base de muchachos que trabajan eso es fácil han ido bajando básicamente la tarifa básica entonces les bajaron a 4 mil hoy están en 2 mil 500 pesos entonces tienen básicamente más cantidad de trabajo con mucho más gente por menos por menos ingresos por trabajador lo cual hace que sea pues obviamente la conversión del trabajo humano en un commodity entonces yo creo que esto es ah bueno y por último ya termino con esto además que es un modelo de piratería tributaria no pagan impuestos ellos no pagan industria y comercio dicen que pagan impuestos porque recaudan IVA pero pues el impuesto lo pagas el que consume eso no es un impuesto que ellos paguen y tercero como son propiedad intelectual pues tienen su propiedad intelectual según ellos lo tienen en una isla de las Bermudas quién sabe dónde y eso lo repatrían permanentemente son empresas que no pagan ningún tipo de impuestos en Colombia y ya termino con esto yo presenté un proyecto de ley para crear una categoría intermedia hace seis años que se llama el trabajador digital económicamente dependiente Cristina totalmente flexible es decir no es una persona que tenga que permanecer no hay despidos de justa causa no hay vacaciones pero hay pago de tres cosas por partes iguales salud pensiones y ya el seguro lo paga naturalmente la plataforma y propiedad o portabilidad de las calificaciones eso tan básico no estoy pidiendo que esto ni siquiera se vuelva un contrato de trabajo y enfrentado el lobby más aberrante y aterrador y el lobby como lo hacen ellos lo hacen a través de gobiernos lo hacen a través de congresistas y lo hacen presentando contra proyectos de Robin Hood al revés el mismo proyecto pero que le traslada la carga de la salud de las pensiones y de los seguros al trabajador y le protegen el bolsillo a la plataforma eso es muchas gracias muchas gracias Rodrigo bueno los invito vamos a cambiar un poquito la dinámica del panel porque creo que hay puntos muy interesantes de hecho si ustedes se dan cuenta en el chat hay demasiadas preguntas para cada uno de ustedes así que les propongo que tengamos un momento de discusión si quieren de réplica frente a algunos argumentos planteados por algún miembro del panel podemos articular si les parece bien la discusión que creo que la recoge primero regulación laboral creo que eso es fundamental la regulación laboral de las plataformas digitales y segundo como podemos hacer compatible el crecimiento económico con la protección de los derechos de los trabajadores entonces si ustedes quieren hacer una réplica de alguno de los participantes del panel lo pueden hacer para tal efecto propongo que Natalia se nos una en esta discusión Natalia va a comenzar vamos a tener cinco o seis minutos para que podamos recoger preguntas del público y posteriormente pues si les parece bien vamos dando el orden a la palabra entonces que comience Natalia después Rodrigo después Cristina Mauricio y que termine David entonces adelante Natalia gracias bueno no unas contribuciones muy interesantes yo quisiera concentrarme sobre sobre dos o tres puntos que sobre los cuales hemos girado creo todos y lo primero que quisiera decir es que a mí a mí sí me preocupa particularmente porque parte de mi investigación se ha ocupado de entender los retos de la aplicación de la norma laboral en Colombia la creación de una tercera vía o de un estatuto intermedio cuando ya tenemos tantas dificultades para cumplir el código sustantivo de trabajo que tenemos que es más o menos claro y que tiene digamos medio siglo la creación de un estatuto intermedio me parece que multiplica las posibilidades de evasión de la norma laboral y que dificulta todavía más digamos la fiscalización del cumplimiento de las normas jurídicas digamos eso me parece difícil ya tenemos y ustedes todos lo conocen creo la proliferación de contratos de prestación de servicio mandato y otro tipo de contratos para evadir la regulación laboral y creo que la creación de una tercera vía aparte de complicar el sistema jurídico permitiría digamos esa fuga de trabajadores que actualmente son trabajadores con subordinación a los que se les aplica o se les debería aplicar todo el código sustantivo del trabajo para crear digamos una clase de trabajadores en principio un poco indeterminada y ahí le hago una pregunta a Mauricio que me quedó de la lectura de su proyecto de ley y es él dice los trabajadores en plataformas pueden escoger quienes quieren ser trabajadores y quienes trabajadores autónomos y no me queda claro cuál sería la garantía para que quienes dicen que quieren ser trabajadores sean aceptados como tales por las plataformas pero además creo que hay un problema que han mencionado Rodrigo y David y que tiene que ver con el modelo de negocio actual que permite un sobre reclutamiento de trabajadores lo que permite que se garantice por supuesto una amplia cobertura del servicio transmitiendo todos los riesgos a los trabajadores sin que la plataforma se comprometa a dar una cantidad mínima de servicios a cada uno de esos trabajadores es decir hoy en día como funcionan estas plataformas implica que los trabajadores están trabajando de manera gratuita estando disponibles en el espacio público sentados en un carro esperando a que aparezca un servicio sin que nadie digamos reconozca ese trabajo como trabajo efectivamente elaborado que es lo que se ha hecho por ejemplo con la regulación reciente de Uber en el Reino Unido y es el reconocimiento de que los trabajadores son trabajadores mientras tienen la aplicación prendida y están disponibles para trabajar y con esto paso a lo siguiente y es que es un discurso más o menos habitual este que las normas jurídicas y en particular la regulación laboral es un obstáculo para el crecimiento económico cuando creo que particularmente en momentos de crisis podríamos pensar en cambio en el derecho laboral como una herramienta a través de la cual perseguir fines sociales importantes como la creación de empleo decente la garantía de la garantía de prestaciones básicas para los trabajadores y sus dependientes y el trabajo digamos menos precario pero además creo que esta flexibilidad que ofrecen las plataformas no es excluyente con el código sustantivo del trabajo y que en cambio podríamos pensar en formas de articular lo que efectivamente valoran algunos trabajadores y es la flexibilidad que les permite el trabajo en plataformas con unas garantías mínimas iguales a aquellas con las que cuenta un trabajador con base en el código sustantivo del trabajo no digo que sea fácil pero creo que ese movimiento hacia la garantía de derechos mínimos de trabajadores es redistributivo promueve la equidad social y saca a los trabajadores de una situación de particular riesgo y dificultades que enfrentan hoy en día bueno y con eso les doy la palabra a ver cómo lo ven perfecto entonces abrimos la ronda para pequeñas respuestas Mauricio Cristina habías dado un orden tú al principio sí sí pero creo que esta intervención de Natalia está reireccionada al comentario de Mauricio pues a su comentario y al comentario de Cristina entonces adelante si quieren un minuto yo respondo de la siguiente manera y es que cuando uno sale y he hecho este ejercicio hicimos una encuesta a varios conductores tanto de plataformas como a domiciliarios y empezamos a preguntarles que de hecho los resultados del estudio de desarrollo hablan también en el mismo sentido es muchos de ellos dicen hombre a mí que me contraten fijo por un contrato laboral como yo tenía antes donde me ganaba un salario mínimo fijo pero no podía hacer un esfuerzo adicional no podía ganarme un dinero adicional tenía tiempos libres donde yo sentía que podía ser más productivo y operativo pues no me sirve no me llama la atención porque lo que yo puedo hacer para maximizar mis ingresos dentro de las mismas ocho horas diarias laborales pues es estar conectado a varias plataformas para mirar cuál me ofrece a mí una mejor tarifa para poder generar muchos más ingresos hay que entender que hay un grupo de personas que es además superior que gana más de un salario mínimo como conectado a las plataformas y hay un grupo pues que no alcanza a hacerlo y ahí estamos hablando pues de una serie de beneficios para poderle dar la formalidad de ganar y de cotizar sobre todo sobre ese salario mínimo pero lo que parte de la base de esto es nosotros no podemos obligar por desentender esta situación particular a que todos tengan un contrato laboral fijo tradicional por eso es que hablamos de la creación de un contrato nuevo que refleje esa posibilidad de mixta de trabajo donde se le protejan sus derechos laborales donde haya formalización donde ellos puedan cotizar a salud pensiones ARL una póliza de lucro cesante un seguro para todos sus implementos de trabajo sin tener que hacerle un contrato que va a tener un salario fijo que es el tradicional entonces por eso es que hablo de una tercera vía donde con la protección propia de los derechos laborales que ellos mismos tengan puedan empezar a generar operación cotizando ahora yo digo es quienes quieren esa opción cuando uno sale y les preguntan las encuestas que además no fueron pocas las que hicimos dicen pues no es pero quienes la quieran para seguirse ganando un salario mínimo por unas horas fijas de trabajo pues van a poder requerir a la compañía decirle esto es lo que yo quiero las compañías deberán informar cuántas plazas tienen disponibles para que las personas se puedan vincular por esa modalidad y abrirán un grupo de un número determinado que será pues decisión de ellas pero uno empieza a encontrar que muchos de ellos dicen no yo lo que quiero es poder tener garantías de que yo estoy cotizando a salud de que esta compañía está partiendo de la base de que me está aportando junto con mi trabajo a esta obligación donde yo estoy cubierto por si me pasa algo por una póliza que paga la compañía donde si se me daña el mecanismo de trabajo la motocicleta la bicicleta el celular o la tablet me lo responda la compañía a la que le estoy prestando el servicio de esa manera yo quiero tener esa flexibilidad para poder ganar un poco más pero además tener la libertad de conectarme en diferentes partes de la ciudad de acuerdo a lo que yo considere pueda ser beneficioso para mí entonces por eso es que partimos de la base de oiga creemos una realidad porque es que si yo hablo de prestación de servicios le entrego toda la responsabilidad al trabajador y al colaborador y queda completamente desprotegido y si hablo de ese contrato laboral así como está tácitamente explícito hoy en la ley pues no refleja mucho de alguna manera como esas necesidades entonces yo parto de la base de verdad démosles esa tercera vía permitámosles poder bajo la formalidad bajo la cotización compartida de salud y pensiones bajo las pólizas de riesgo y lucro cesante bajo una cobertura legal a cargo de esas compañías y otra parte a cargo de ese colaborador pues tener una cobertura para poder generar esos ingresos adicionales y de esa manera no frustrar esa posibilidad para ellos muchas gracias Mauricio si quieren Cristina y Rodrigo bueno sí pues me gusta mucho que Mauricio haya hecho estas encuestas porque es exactamente lo que hemos encontrado nosotros la satisfacción con el trabajo es altísima les preguntamos cuánto tendrían que pagarles para que cambiaran de trabajo y las sumas que dan son dos y hasta más veces lo que están recibiendo actualmente entonces pues en realidad es gente que está satisfecha con el trabajo por múltiples razones porque puedes ser flexible porque también es algo temporal que puede hacer mientras las condiciones del mercado laboral mejoran porque también hay que anotar que como dije anteriormente las plataformas han servido como un colchón de ingresos como el seguro desempleo que no existe en este país en las encuestas que hemos hecho recientemente hemos hecho casi 5.000 encuestas 5.000 encuestas en la primera ola y otras 5.000 encuestas ahora 4.600 y lo que encontramos es que en la primera encuesta el 20% de los trabajadores aseguraban que si no tenían ese trabajo estarían desempleados el porcentaje que estamos encontrando ahora es del 40% adicionalmente vemos que apenas empiezan las cuarentenas digamos se incrementa de manera muy importante el número de trabajadores en plataformas y paralelamente a un deterioro muy grande en el mercado laboral entonces pues mal que bien han jugado un papel muy importante en la pandemia para el choque migratorio también mucho para los migrantes es casi la única opción laboral que tienen entonces pues digamos yo creo que que eso hay que tenerlo en cuenta yo veo muy difícil pues digamos ajustar las condiciones del mercado laboral sería ideal flexibilizar tanto el trabajo asalariado que si ajustar estas nuevas formas de trabajo pero pues digamos lo veo difícil pero sería ideal sería ideal digamos poder tener algo como la propuesta que tiene F Desarrollo de que los trabajadores o digamos no existan cotizaciones para los trabajadores que ganan un salario mínimo y a partir de entonces se crean unas cotizaciones progresivas no digamos que no tienen esos brincos tan altos sino unas cotizaciones progresivas y además existe una renta mínima universal entonces sería el mundo ideal pero también estoy de acuerdo que dejarlo sin regulación pues digamos no es algo positivo de hecho me parece que es el peor escenario para las plataformas digitales porque en cualquier momento pueden terminar bajo digamos no me sé los términos únicos pero bajo un efecto judicial como lo que ocurrió en Uber en diciembre yo creo que las más interesadas en tener una legislación son las mismas plataformas digitales además para poder tener seguridad en su negocio nosotros en el ejercicio la vez pasada habíamos propuesto una especie de sandbox como una caja regulatoria donde se pudieran establecer unas medidas y ir viendo que funciona y que no funciona pero pues digamos esto puede ser problemático a mí digamos la propuesta de tener una posibilidad de cotizar formalmente una posibilidad de que estos trabajadores sean formales pues es importantísima hoy no existe esa posibilidad el piso mínimo de cotización es una muy buena idea pero los trabajadores bajo el piso mínimo de cotización no se van a considerar formales entonces ni siquiera bajo ese régimen pues digamos existe una posibilidad de que sean formales los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo que son la mayoría entonces pues digamos pues si hay que hacer algunos cambios a mí digamos de las propuestas que hay en el congreso me preocupan poco a mí por ejemplo esa división en que hay muchas propuestas que dicen que si ganan menos de un salario mínimo lo paga digamos la seguridad social la paga la plataforma que si ganan más de un salario mínimo la seguridad social lo paga la persona eso en principio suena muy bien pero esto crea una serie de incentivos cruzados que son muy peligrosos ¿por qué? porque la persona va a tratar de facturar justo debajo del salario mínimo y la plataforma va a tratar de que ese trabajador digamos labore por lo menos 48 horas a la semana para poder generar su salario mínimo entonces y seguramente en esta lucha pues termina ganando la plataforma entonces y de esta manera se le quita un poco de las ventajas que tiene la plataforma en proveerle esa flexibilidad al mercado laboral yo veo que eso puede ser problemático el mercado laboral colombiano está sobrecargado en mediciones que dependen del salario mínimo y eso pues puede ser muy peligroso otra cosa que hay que tener en cuenta es que independientemente de uno a quien le ponga el impuesto pues el impuesto lo termina pagando el más débil o la parte más inelástica de la curva que en este caso sin duda van a ser los trabajadores independientes y por qué digamos primero porque valoran mucho su trabajo y segundo porque el mercado revelante relevante al que se están enfrentando es el mercado de los trabajadores cuenta propia independientes en ese mercado se ha reducido mucho el ingreso promedio como consecuencia de la pandemia porque muchos trabajadores asalariados han pasado a ser trabajadores independientes entonces esto reduce el precio de los bienes que venden y además hay menos demanda porque uno ya quiere comprar menos bienes en la calle entonces digamos ese salario digamos de referencia se ha reducido menos y eso puede hacer que digamos como consecuencia de eso sean el eslabón más débil de la digamos del enrabaje de las plataformas y quien termine pagando los impuestos entonces termina siendo un impuesto al trabajo entonces digamos yo sé que no estoy dando muchas soluciones pero solamente que hay que tener en cuenta todas estas todos estos puntos a la hora de crear una legislación muchas gracias Cristina Rodrigo que me pidió la palabra estamos cortos de tiempo entonces sintético pero mire rápidamente mire esta es una fuente de generación de empleo una economía no produce empleo y hay que protegerlo cuál es el verdadero cuida aquí con las plataformas el pago de la seguridad social eso es lo que ellos básicamente suponen y se atraviesan con toda la fuerza de su lobby yo presenté este proyecto el elemento esencial era el pago compartido incluso de la salud y de las pensiones de lo más humano y básico en una sociedad y además con el compromiso mínimo con este país y con el presupuesto público de este país y ahí fue cuando sale el otro proyecto que es básicamente el de Mauricio que dice no la seguridad social la formalizamos pero pago a cargo de los trabajadores ese es el del asunto y hay un lobby terrible por ejemplo me tocó ir a ponerme muy bravo con el presidente del senado chat porque intentó llevarse el proyecto de la comisión séptima de senado a la comisión séptima de cámara para acumular y tratar de sacar adelante una legislación que básicamente nuevamente robijuda al revés magnífico los formalizamos contrato de trabajo están obligados a pagar seguridad social pero el costo de la salud y de las pensiones a cargo del trabajador digital o como lo querramos llamar ese es el gran punto de discusión con las plataformas en este momento ellos están dispuestos a pagar un seguro yo creo que eso ya lo tienen medido no les debe costar mucha plata están dispuestos a pagar el seguro pero lo que patalean y su lobby poderoso y su narrativa mediática es para no pagar bajo ninguna circunstancia la mitad la mitad de la salud y la mitad de las pensiones de estas personas incluso en una modalidad nueva como la mía en donde pues no hay permanencia no hay despidos injusta causa no hay vacaciones no hay primas simplemente señores por dios paguen la salud una parte de la salud y las pensiones de estos señores de los sus trabajadores y tercero viene ya lo que sería una regulación ulterior uno no puede hacer todo en un proyecto de ley si es tan difícil ponerlos a pagar lo humanamente mínimo lo humanamente decente pues imagínense ya lo que vendría siendo la siguiente regulación y es la capacidad que ellos tienen de ampliación de la base es decir cómo van diluyendo básicamente la remuneración básica de un trabajador o de un conductor de V porque esa narrativa de que ellos están contentos yo la oí mucho hace cuatro o cinco años era indiscutible claro una vaina nueva una fuente de trabajo y en la tarifa básica era más alta era mucho más alta y conozco mejor el caso rapidendero seis mil quinientos pesos esos tipos dijeron pero esto es el paraíso pero claro tenía muy poquita gente pero como la lógica económica de estos negocios es una una inyección muy agresiva de capital para lograr monopolios privados y es pierda que me plata que me plata que me plata porque aquí lo que necesitamos es lograr un monopolio ellos van ampliando 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 crean una dependencia absolutiva precarizando de cada tres o cuatro meses las condiciones básicas de ingresos de estos trabajadores estoy seguro que si esas encuestas las hacen hoy no estarían tan contentos como lo estaban hace tres o cuatro años porque están sintiendo los efectos de la lógica de la lógica monopólica de estos negocios y de la dilución básicamente de los ingresos gracias a la ampliación de la base de trabajadores de una sociedad que tienen un doble desempleo de lo que teníamos hace unos pocos años eso es básicamente muchas gracias Rodrigo David no sé si tenga si si no quería resaltar que yo creo que en el siglo 21 digamos pasamos a una economía del servicio y yo creo que el reto si no queremos que esta economía del servicio se parezca a la del siglo 19 entonces pasar de una economía al servicio de la gente y al servicio de la gente es decir de no oponer categorías unas contra otras pero que realmente unas queden a favor de otras yo creo que las plataformas pueden jugar un papel importante para eso la pregunta es si lo hacen bien de manera espontánea la respuesta es no porque porque tienen están en unos mercados donde tienen poder de mercado por estas externalidades de redes lo que acabo de decir Rodrigo es claramente una casi una estrategia de precios predatorios para después tener unas situaciones de monopolio por lo menos estar en mercados muy concentrados y yo insisto que una manera de limitar este poder de mercado es atacar la transferencia de riesgo ¿por qué? porque eso obligaría a las plataformas a cuidar mucho más a sus consumidores actualmente si no le va bien en la demanda a las plataformas se lavan las manos transfieren eso a los trabajadores si no pueden transferir tanto el riesgo a los trabajadores tendrán que cuidar mucho más a los consumidores y por eso que hablo de economía al servicio de la gente porque ya tendríamos plataformas al servicio de ambas categorías consumidores y trabajadores y no trabajadores al servicio explotando digamos las condiciones precarias de los trabajadores estoy de acuerdo con Cristina que las plataformas pueden ser una buena oportunidad para formalizar la economía y que hay que tener en cuenta que en países en desarrollo tenemos unos sectores informales importantes y que no podemos aplicar las recetas tal cual importadas de países desarrollados totalmente de acuerdo con eso pero también por las cifras que compartió Rodrigo de nuevo actualmente las condiciones no se dan para que las plataformas contribuyan a formalizar la economía entonces de nuevo creo que de manera espontánea eso no se da hay que regular para eso todavía estoy abierto digamos la figura de trabajadores dependientes digitales dependientes tiene sus virtudes comparto lo que dijo Natalia que hay el riesgo digamos que cualquier empresa se vuelva a empresa.com para digamos pagar menos de la seguridad social de lo que debe entonces yo estoy abierto a varias formas para implementar digamos o limitar esta transferencia de riesgo y yo creo que es una hay una agenda muy muy importante que se juega ahora porque digamos que estas condiciones que vemos de los rapideros por ejemplo Natalia me mostró las encuestas que hicieron son condiciones muy precarias y obviamente estoy de acuerdo con Cristina que no tienen muchas oportunidades por fuera de 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 rapi pero no es una razón para dejar explotar esta miseria entonces yo creo que hay que encontrar unas regulaciones por el bien de todos y no solamente de los trabajadores de las mismas plataformas y de la sociedad en su conjunto que yo creo que puede ser una bomba social de tiempo muchas gracias Mauricio si adelante vamos con la intervención de Mauricio y después por temas de tiempo vamos a ir con las preguntas del público adelante aquí es muy importante que nosotros entendamos que aquí hay que crear una recomendación especial porque dejar las cosas como están termina generando dos problemas gigantescos una incertidumbre jurídica para todos los emprendimientos y empresas que están incursionando en este sector y una incertidumbre gigantesca frente a lo que implican los derechos de los trabajadores donde entonces los jueces van a empezar a emitir sentencias para tratar de solucionar el problema que el Congreso de la República tiene que solucionar yo recuerdo le recuerdo al Senado Rodrigo que nuestros proyectos se acumularon y están hoy en la comisión yo fui el que se opuso a que se llevaran el proyecto a cámara porque el gobierno nacional presentó otro proyecto en la comisión séptima de cámara eso se devolvió están de los tres proyectos en comisión séptima de Senado los nuestros dos acumulados y el de cámara de representantes del gobierno está aparte pero lo que sí hay que decir aquí es esto hay que resolverlo porque esto está generando muchísimos problemas y nosotros no podemos permitir eso en segundo lugar hay que entender que hay que comprender los modelos de negocio son 356 plataformas hoy en Colombia de diferentes tipos de negocios que esto se rapidizó se uberizó entonces estamos hablando solamente de Rappi y de Uber pero resulta que son otras 356 cada una tiene un modelo de negocio completamente distinto y de contratación si ustedes se van a domicilios domicilios tiene un tipo de contrato completamente distinto domicilios.com vincula a los colaboradores por un contrato de cuentas en participación les paga salud y pensiones y adicionalmente a eso les entrega un modelo completamente distinto si ustedes se van a mensajeros urbanos el promedio el 90% de aquellos que trabajan en mensajeros urbanos están poniendo hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes con todas las pagos de seguridad social y tienen además unos ingresos adicionales formación y capacitación para el ahorro y la formalidad y entonces ustedes se van a iFood iFood hoy dijo los voy a vincular a todos para poderles pagar seguridad social tanto en pensiones como en salud pero ustedes van a ser digamos colaboradores independientes en el resto para que puedan seguir generando ingresos y tener la posibilidad de emigrar es decir esta reglamentación en cualquier sentido que se dé tiene que entender que hay 356 plataformas con 356 modelos de negocio y de vinculación diferente cuentas por participación por prestación de servicios laboral independientes colaboradores las que no están haciendo nada ahora hay que entender otro tema muy importante e insisto en la de rapidización y de la deshubilización del discurso hay plataformas de personas que están arrancando y que le están permitiendo a 15 o 20 personas o colaboradores poder generar ingresos que no tenían de otra manera las que pasean perritos por ejemplo hoy hay varias de esas que le permiten a las personas pasear perros y hay mil mil 500 personas que no generaban ingresos porque no tenían otra forma y otra modalidad muchos de estos emprendimientos permiten una escala para la formalización entonces no podemos satanizar los modelos de negocio con discursos que insisto yo creo que a veces son anacrónicos y hay que entender que esto cambió que hay que proteger a los colaboradores sí que hay que entregarles unos derechos mínimos para no someterlos al vaivén de la liberalidad claro que sí y es eso lo que tenemos que trabajar y por eso creo que sí hay que crear una tercera vía que responda a estas nuevas formas porque si no estamos tratando de forzar un cuadrado en un círculo esto es como tratar de arreglar un celular inteligente con un martillo y un destarnillador que son las herramientas que nosotros tenemos de leyes de los 60 o 70 hoy hay que entender esa realidad pero sobre todo pensar en aquellos que generan ingresos a partir de las plataformas que hay un gran porcentaje hoy en Colombia que se dedica tiempo completo a ellas seguramente pero hay un grupo de personas que lo ven como un ingreso adicional amas de casa padres de familia estudiantes de universidad que se ayudan con un extra adicional o personas que tienen su trabajo formal y que utilizan las plataformas como un extra adicional y que hoy no están precarizados porque se ganan 200 mil porque tienen un ingreso y un salario formal entonces no podemos generalizar digo puede ser una parte pequeña pero no la podemos desconocer porque aunque pueda ser una parte pequeña es una realidad y que en la medida en la que este país con la propuesta yo espero que se acoja de desarrollo que es muy interesante garanticemos más formalidad laboral pero de todas maneras van a seguir existiendo y seguramente van a ser más las que lo hagan como un ingreso adicional que como un ingreso de supervivencia pero no hay que descuidar porque sean pocos y porque la gran mayoría lo haga como supervivencia hay que entender estas realidades hay que reglamentar de una manera inteligente flexible que entienda los 300 o 400 modelos de negocio y que tenga como centro el debate a quienes hoy están prestando servicios y generando ingresos de las plataformas para poder lograr que coticen formalmente a salud y a pensiones y puedan tener sus garantías muchas gracias Mauricio si quieren Rodrigo es que tenemos estamos cortos de tiempo que tenemos las preguntas entonces si quieren Rodrigo un minuto y nos vamos a las preguntas Albert Hirschman escribió un libro muy interesante básicamente donde él básicamente saca los siete argumentos que siempre se esgrimen para evitar cualquier agenda de progreso social en toda sociedad la retórica reaccionario la retórica de la reacción es un gran libro de Albert Hirschman y obviamente uno de los primeros es la complejidad o la inanidad o el daño que puede causar una regulación en determinado sentido y el argumento que siempre sacan las plataformas es el mismo argumento de Mauricio si regulamos algo vamos a tirarnos un modelo de negocio porque esto es un universo muy variado entonces vamos a terminar regulando torpemente Airbnb vamos a terminar regulando torpemente X o Y plataforma y esto es modernidad no aquí estamos regulando el trabajo es decir aquellas plataformas en donde existe una relación personal y directa de trabajo aquí no estamos regulando prestación de servicio alquiler de un cuarto de un apartamento entonces el universo se circunscribe a aquel en donde hay seres humanos en donde hacen una actividad personal y directa que le permite a la plataforma obtener una renta de su trabajo aquí no estamos regulando Airbnb aquí no estoy regulando no sé la que permite contratar abogados o arquitectos o profesiones liberales no es trabajo personal y directo yo entiendo el empeño del gobierno para mandar esta plata el proyecto de ley para la comisión séptima en donde hay un proyecto que es el tuyo que le permite las plataformas formalizar sin pagar un peso un peso de la seguridad social de los trabajadores de estas y de estas plataformas vamos a comenzar con la ronda de preguntas si les parece bien la dinámica es la siguiente tenemos dos preguntas que sintetizan de alguna manera la discusión la persona que quiera responder la pregunta puede levantar la mano y se le da la palabra por temas de tiempo les pido que sean sintéticos con las respuestas y vamos con la primera pregunta y es la siguiente esta pregunta la hace Sandra Muñoz ¿ustedes consideran y por qué no consideran el código sustantivo del trabajo como herramienta normativa para regular la relación existente entre conductores y domiciliarios y las plataformas de reparto ese es un aspecto y el segundo aspecto es ¿qué tan malo está que los jueces sean los que solucionen esta controversia teniendo en cuenta que en la mayoría de los países del mundo fue así y ha sido así? es una pregunta y la segunda pregunta está redireccionada más a un aspecto que tocaba Cristina Fernández y es relativa a los costos que tienen que asumir otras empresas frente a los costos que están que están dejando de asumir las empresas de plataformas igual como lo señalaba David Bardey esta pregunta está entrelazada ¿qué tan justo es que unas plataformas que unas empresas como Servientrega que tienen un modelo de negocio muy similar a las empresas de reparto tengan que pagar impuestos todos los costos de seguridad social mientras que esas plataformas no lo hacen estas son las preguntas que están sobre la mesa cualquiera de ustedes si quiere responderlas señalan qué pregunta quiere responder levantan la mano y tienen la palabra yo puedo responder que la pregunta que habla de por qué no dejar que los jueces o cuál es el riesgo de dejar que los jueces lo hagan y es precisamente por eso porque ellos sólo pueden aplicar los dos regímenes existentes entonces lo que empezamos a encontrar es una problemática gigantesca frente a la defensa de los derechos de esos colaboradores sin atentar contra la estabilidad de aquellos que están generando esas oportunidades de ingreso por eso es que hay que crear esa tercera vía que responda a esa nueva realidad que nos va a dominar por los siguientes 50 o 60 años como los 60 años que tiene este nuevo código que creo que requiere de una actualización de hecho yo creo que el gobierno nacional que había prometido eso y el estado colombiano tiene que hacer una gran reforma laboral los últimos siete proyectos que se han presentado en el congreso de la república que ya van para segundo tercero y cuarto debate son parches que se están haciendo trabajo laboral en casa digital es decir una cantidad de parches que le están pegando al código y en varios de esos incluso se han aprobado artículos contradictorios entonces yo sí creo que hay que hacer una profunda reforma que incluya también esta nueva vía de colaborador digital o del trabajador digital entonces si no quedamos en manos pues de una interpretación de lo único que pueden hacer los jueces que es aplicar las dos en Colombia porque hay otros digamos estados en los que los jueces pueden crear casi que leyes pero aquí no aquí se aplican a una o a la otra y eso va en detrimento muchas veces de las partes Natalia adelante yo añadiría a esto lo siguiente y es que los proyectos de ley como están en este momento parecen hacer caso omiso del artículo 53 constitucional y del código sustantivo del trabajo en general y me pide digamos tengo serias preocupaciones de la constitucionalidad de una norma que niegue el derecho al trabajo tal como está establecido en el artículo 53 básicamente lo que hemos estado discutiendo aquí es que en efecto los trabajadores en las plataformas son trabajadores con subordinación y tratar de sacarlos del ámbito de aplicación del código sustantivo del trabajo yo realmente no creo que contribuya al mejoramiento del mercado laboral colombiano de hecho creo que nuestro mercado laboral tiene problemas sustantivos entre ellos que no creamos la suficiente cantidad de empleos para los trabajadores que tenemos un estudio del BID reciente encontró que el 71% de los conductores en Colombia tienen educación superior comparado con porcentajes muy inferiores de otros países de América Latina y eso lo que muestra es que tenemos una clase trabajadora más o menos preparada que podría participar digamos en trabajos de mejor calidad pero nuestra economía simplemente no los crea y realmente no creo que bajar los estándares laborales nos lleve en el camino del desarrollo y de la reducción de la inequidad en el que estamos de nuevo realmente creo que la flexibilización digamos amplia que se propone en algunos casos nos lleva en realidad al siglo XIX en lugar de llevarnos al futuro gracias Natalia Rodrigo en efecto esto es una deriva muy peligrosa hasta el siglo XIX en nombre de no sé de un progreso tecnológico que existe pero tampoco es revolucionario como lo pintan es una fuerte trabajo válida pero es que permitir modalidades en donde no contribuye digamos el rentista al trabajo con la seguridad social me parece que es un rompimiento con un pacto básico y mínimo en cualquier civilización es más lo que es incomprensible es que los lobistas de estas plataformas propongan aquí un régimen inferior al que ellos incluso han acordado motu propio por ejemplo en otras latitudes entonces en California se gastaron 240 millones de dólares es porque ustedes dimensionen el poder del lobby ellos crean aquí en Colombia como en Pocaplata una narrativa mediática es impresionante como logran crear su narrativa mediática en los principales medios y tienen proyectos de ley en el Congreso diseñados prácticamente por sus abogados ellos logran básicamente en California derrotar el referéndum el Congreso de California aprobó y dijo estos señores son trabajadores y los tipos en una campaña política hicieron su referéndum y lo derrotaron no obstante las condiciones que hoy ofrecen ellos voluntariamente con los trabajadores son doblemente superiores a los que el proyecto de ley que está en Cámara en Comisión Séptima ofrece es decir ellos ofrecen pagar parte de la seguridad social ofrecen unas condiciones básicas mínimas inferiores a las del contrato de trabajo es decir ellos en Estados Unidos ofrecen condiciones muy superiores a lo que aquí la ley que a ellos les gusta y les gusta el gobierno que es la de Mauricio no está ofreciendo entonces ¿por qué el trabajador colombiano por muy pobre que sea merece vivir en las condiciones de absoluta miseria y desprotección total y le toca asumir a ese trabajador independiente los altísimos costos de la salud y de las pensiones eso va a lo que vas a fomentar una fuente de informalidad pues porque no tienen cómo no tienen suficientes ingresos un muchacho que trabaja con una moto en Rapi descontando todo lo que le cuesta yo hice ese cálculo los aburriría si lo traigo ese muchacho se está ganando seiscientos cincuenta mil pesos mensuales trabajando de lunes a domingo a domingo trabajando el domingo de sol a sol de esos seiscientos mil pesos ¿de dónde va a sacar los doscientos cincuenta mil pesos que le cuesta la salud y las pensiones Mauricio por Dios ¿de dónde? ¿de dónde lo va a sacar? y si siguen esa tendencia lógica de este tipo de negocios es el monopolio y siguen diluyendo ampliando su base y diluyendo la renta básica mensual o la renta perdón la renta básica por domicilio por carrera el fee básico por carrera pues van a ganar menos de seiscientos mil pesos porque como hay muchos desempleados la tentación de ellos va a ser amplíe la base amplíe la base y verá que yo tengo cómo rendirle a mis stakeholders en Estados Unidos porque quiero ser un unicornio y necesito pasar al siguiente estadio de inversión y las exigencias que me ponen son muy altas olvídese viejo amplíame la base baja el ingreso que yo necesito comerme todo el mercado colombiano y el mexicano y volverme un mega 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 unicornio porque es una lógica que está por encima incluso de las convicciones morales de los dueños de estas plataformas y es la que les impone básicamente las reglas olviden rounds de financiación si no somos nosotros los congresistas que somos voces de ellos del trabajador no del dueño no del señor borrero dueño de esta plataforma que tiene mucho dinero si nosotros no abogamos para que estos tipos les paguen la mitad de las pensiones y de las ¿quién lo va a hacer por ellos? nosotros representamos a toda la sociedad colombiana pero representamos esencialmente al que no tiene voz y al más débil ese es nuestro oficio o sea Rodrigo para redondear la respuesta a la pregunta ¿usted considera que el Congreso de la República es el espacio ideal y que se requiere una regulación intermedia? claro porque además es decir es que nuestro juez pues a diferencia del juez anglosajón tiene mucho menos libertad para definir las condiciones por ejemplo de la prestación digamos el juez anglosajón de cierta forma puede legislar en su fallo y adaptar el contrato de trabajo a determinadas circunstancias es la esencia pues de un sistema jurídico anglosajón y el juez europeo en últimas encuentra lo que mencionó Cristina Fernández encuentra básicamente modalidades de formalización por horas que existen ya desde hace 20 años en la legislación europea aquí no existe entonces es o lo uno o lo otro contrato de prestación de servicios que es obviamente lo que les interesa a los señores de las plataformas pero ya están asustados porque saben que les pueden aplicar el contrato de trabajo entonces quieren tratar de meter a como de lugar una tercera vía pero la tercera vía de Robin Hood al revés donde la seguridad de las pensiones las paga el débil gracias hiciera una réplica como dicen en el Congreso porque tendría el derecho a que varias veces me ha mencionado el senador pero es que estamos muy cortos de tiempo si le doy una réplica sería de 30 segundos en 30 segundos lo podría hacer lo primero una visión muy simplista del senador es pensar que este problema se soluciona poniendo a las plataformas para el 50% y el 50% a los colaboradores mi proyecto está acumulado con el suyo mi proyecto está acumulado con el suyo la victoria del lobby de las plataformas entonces el lobby de las plataformas ganó mató el mío por favor por favor no desviemos la discusión ahora lo puntual es yo entiendo que es que aquí hay que crear una tercera regulación que tenga digamos en ese sentido la protección de los derechos de los colaboradores porque ha tratado de llevar la discusión hacia otro lado no no yo eso lo entiendo y tenemos que buscar esa protección completa por eso es que hablo de la creación de una tercera vía donde haya unas responsabilidades compartidas pero esto no se soluciona solo con que los pongamos a pagar el 50% de las prestaciones sociales viene todo un tema de aseguramiento viene todo un tema de lucro cesante viene todo un tema de ADL adicional que estamos proponiendo allí que eso seguramente nos une entonces nos une es el que hay que reglamentar y en eso sí estamos claros y por eso se han acumulado nuestros proyectos que es completamente distinto a lo que el gobierno nacional está planteando en la comisión séptima de cámaras dado que el mío está acumulado con el suyo el del senador Uribe en senado ahora hay que trabajar es precisamente por eso por la creación de la tercera vía que proteja sus derechos porque no hacer nada digamos que en este momento no es una obligación y quiero decir una cosa para cerrar igual todo eso se va a recargar en la tarifa al final las empresas hacen eso no lo van a asumir lo van a recargar en la tarifa y ya cada cual decide cómo comprar si le sale más costoso o menos costoso lo que sí es que las encuestas o los datos que usted tiene no responden a la realidad de las encuestas que yo he hecho y a la defensa volvimos a arrancar una serie de encuestas y resulta que los datos que usted da son de una mayoría de una minoría perdón y no de una mayoría cuando usted habla de las sufras que van a terminar ganando mucho menos cuando usted mira y le invitaría que me acompañe en las encuestas que seguimos haciendo y vamos a volver a hacer otras dos mil para poder entender que hay muchos que están ganando mucho más de un salario mínimo y que hay que garantizar que estas empresas puedan darles dotación para que garanticemos que esos dos o tres salarios estén lo más libre posible de los elementos que hoy tienen que desmontar pero la visión es anacrónica y está desactualizada Gracias Mauricio Cristina adelante por favor Muy rápidamente yo creo que la discusión entre los dos pues en últimas termina siendo un poco irrelevante ¿Por qué? Porque el mercado se las arregla para que de nuevo la parte más inelástica de la curva sea la que termina pagando el impuesto en todos los estudios que hemos revisado pues eso es lo que termina pasando ¿Por qué? Yo no creo que se vaya a unas tarifas más altas para los usuarios ¿Por qué? Porque digamos el mercado ya está muy calibrado en ese punto pero de nuevo sí se puede reflejar en menores ingresos para los para los prestadores de servicios entonces pues hay que tener digamos yo creo que hay que tener presente eso ¿Y por qué? Porque el mercado relevante para ellos está afectado y el digamos el ingreso el costo de oportunidad que tendrían estos trabajadores en el mercado es muy bajo Puedo una cosita cortica pero justamente sobre eso Cristina entonces ese es parte del punto del establecimiento de un salario mínimo justamente porque si la transferencia del costo se puede hacer al trabajador y puede implicar que el trabajador gana los salarios por hora mínimos pues esos no son salarios de supervivencia digamos son realidad salarios de miseria es en parte digamos yo entiendo tus otras preocupaciones con respecto al salario mínimo pero con respecto al ingreso básico que recibe un trabajador si no se establece un salario mínimo mensual y pasa lo que tú estás advirtiendo y es que la transferencia ocurre al salario pues los trabajadores van a ganar incluso menos de lo que ganan ahora y yo estoy de acuerdo con Rodrigo Lara en otro proyecto de investigación hemos hecho más de 40 entrevistas a rapitenderos entrevistas semiestructuradas largas y francamente en ninguna de ellas los rapitenderos se muestran satisfechos con las condiciones de trabajo de hecho ha habido huelgas más de 500 huelgas en los últimos dos años de trabajadores en plataformas alrededor del mundo estoy de acuerdo con que era un buen modelo de negocio hace un par de años o tres o cuatro años pero hoy en día es realmente malo y esta falta de regulación permite que los términos y condiciones cambien frecuentemente creo que esa es una situación indeseable pues yo creo que la prueba de que el salario mínimo mensual no está cumpliendo su papel es que la mitad de los colombianos ganan menos de un salario mínimo mensual entonces eso el mercado se las termina arreglando para que eso para que eso suceda me sorprende mucho lo de las encuestas de verdad nosotros hemos hecho pues como te digo 10 mil encuestas ya van y los porcentajes son muy altos incluso hay variables que me dan hasta muy positivas y digo pero esto esto se le pierde creer ya porque no sé puede ser que la gente que acepte ir a entrevistas semiestructuradas tenga un sesgo o yo no sé o el que conteste las encuestas tenga un sesgo pasa algo porque la verdad lo que vemos es que están muy satisfechos con el trabajo de pronto por la situación del mercado laboral adelante David para el tema si deben ser jueces o el congreso que regula esto claramente debe ser el congreso por lo que dijo Rodrigo al final hay una visión política detrás de este modelo de negocio y la respuesta tiene que ser política también yo creo que no deben ser jueces que no necesariamente tienen las herramientas para decidir digamos un proyecto de sociedad y decidir la sociedad que nos gusta a mí lo que siempre me llama la atención con varias plataformas no todas es que se pretenden venden el mensaje somos disruptivos ok bueno cuando les ponemos a competir en igualdad de condición se quieren ir es un poco extraño por gente tan capaz tan eficientes que no pueden competir en igualdad de condición y asumir lo que otras otras empresas asumen y de hecho es bastante interesante ver que a veces hay plataformas que tienen otra lógica que deciden asumir el costo de la protección social y logran competir lo que muestra algo es que realmente las plataformas se comen rentas sobre la espalda de los trabajadores porque hay plataformas que logran coexistir con ellas asumiendo el costo de la protección social si fuera imposible entonces estas plataformas después de dos meses estarían quebradas no si lo observamos es que hay rentas económicas por esta zona gris que están buscando siempre el hecho que están buscando regulaciones yo me comí yo mismo el cuento durante un tiempo yo fui a hablar con Uber yo fui a hablar con y es en este contexto que yo aprendí o yo entendí la expresión mamar gallo porque realmente están ganando tiempo es una lógica para explotar la zona gris lo más tiempo posible pero realmente no buscan una regulación que los incluya era un poco mi esperanza cuando me acerqué con ellos como académico me gusta el tema de las plataformas yo trabajo en two-sided markets con mis autores de que en qué regulación para incluirlos y realmente mi conclusión es que no buscan las relaciones que los incluyan buscan disfrutar de la zona gris para obtener rentas indivíduas muchas gracias David vamos a cerrar ya el evento realmente muchas gracias por temas de tiempo no podemos hacerlas ni no podemos tener otra ronda de preguntas hay muchas preguntas que se quedan en el chat invito a las personas y pues a los panelistas si si les llaman interés pues revisarlas creo que son preguntas muy valiosas de parte de Seminario de Trabajo y Derecho les doy las gracias a los a los panelistas y les doy la palabra a Natalia Ramírez como directora del Semillero de Trabajo y Derecho de la Universidad para que cierre el evento perdón puedo pedir algo ustedes nos pueden mandar el archivo con las preguntas después si bueno de eso creo que podríamos tener esta conversación en nuevas iteraciones con temas específicos realmente muchas gracias a todos por el tiempo la disposición haber leído el informe y de nuevo ojalá esto sea una invitación a la conversación y esta sea una de varias charlas sobre el tema gracias Natalia por la invitación muy amable David muchas gracias Natalia Cristina Juan gracias y muchas gracias quienes nos acompañaron tuvimos casi 100 personas conectadas bueno hay mucha taquilla para este tema gracias de nuevo un abrazo y gracias por el trabajo gracias 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 a todos Mauricio Rodrigo gracias 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 por ver el video.